Estamos en un túnel, pero siempre hay luz al final del túnel. Y si no la ves, es que igual está en la tumba. ¡Hey! ¡Pela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavalote? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, eso es. ¿Cómo has? Te has pegado un poco una rapadita. Me corto el pelo a mí mismo. Es como una selfie del raparse. Eso es. Hostia, yo llevo quizás hace 20 años que no voy a una peluquería. Así hay veces que cuando me corto el pelo que digáis vas un poco desaguisado. No, desaguisado no. Hoy que me he cortado el pelo yo. Bueno, familias. Ayer... ¿Qué coño? Ayer, o sea, hace 9 horas estaba en el aeropuerto de Sevilla viniendo para aquí, grabando stories. ¡Hey! ¡Hey! Si nos remontamos a un poco antes, antes de esto estuve en Gibraltar, en Algeciras y en Marruecos corriendo 90 kilómetros con 5.000 de desnivel, con imágenes tales que cuáles que Pascual. Voa, pero, 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 pero... Si no habéis visto los vídeos de Unáfrica, link aquí abajo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, unboxing, traslado, o sea, muy, muy, muy bonita y muy recomendable esta carrera, pero ahora tengo las piernas que parecen de los clips de Playmobil, siu, 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 bueno, y ahora lo que estamos haciendo es, vamos a EUNZET, porque hay unos chavales que este año se enfrentan a las PAU, pruebas de acceso a la universidad, que es una de esas cosas que te acojonan, que te tienen ahí los pezones de punta, pero también las orejas gachas, o sea, es uno de esos retos que te tienen acojonado, y vamos a dar un poco una charla de cómo pasarse esos nervios y cómo enfrentar grandes retos en la vida, hablaremos un poco de las carreras y de lo que hemos aprendido en las carreras y que podéis aplicar, pues eso, a cuando hagáis las pruebas de acceso a la universidad, Paterrasa, para EUNZET, Business School. Hola, San Juan a la Parato, espérate, que me llevo la cámara, que ahora sí que ya vamos para adentro y si la dejo aquí, un mal amigo. Hola, San Juan a la Parato de nuevo. Bueno, ya hemos acabado la charlita, hemos pegado una buena chapa y aquí está Pelá, esperando que nos vamos, que me ha ayudado a grabarlo todo. ¡Ey, Pelá! ¡Hombre! A ver, ¿qué pasa? Espérate, que pongo esto aquí. Estamos un poco de contra, pero con lo guapo que somos, salimos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esto? Muy bien. Ah, ¿seguro, eh? Encantados los chavales. ¿Sí? Me han dicho un par de la salida. Me han dicho, ¡eh, chaval, voy a hacer 50 Ironmans! Pero lo de las pruebas de acceso a la universidad, nada, ¿eh? Chavales, a darle duro. Tenéis un año por delante muy duro, tanto los que hacéis pruebas de acceso, como los que entráis en la uni, como los que estudiéis lo que estudiéis. Pero, recordad esa frase. Encuentra lo que amas y deja que te mate. Para encontrar eso, primero tenéis que hacer lo que tenéis que estudiar. Para poder sacaros lo que os guste mucho, para a partir de entonces. Cuando ya entréis en esa vida adulta... ¡Machechazo en la boca! ¿Tú a dormir, pelado, que hay que conocer? Ya estoy, ya estoy. ¡Vamos para allá! A ver, Ivón, póntelo en plano. Acércate un poquito. Madre mía, qué bueno. Es que estás tan... ¿Quiero qué? ¿Estás en el mercado o qué? Estás en el supermercado. En el mercado o no os... A ver, acércate un poco más. Pero de reponedor, ¿no? A ver... Más claro, ¿no? ¡Ahora, ahora! ¡Bravo! ¿Que ya está o qué? ¡Gallo! O sea, estamos cachondos, tío. No, no, no hables palabras malas. No hables palabras malas, que... Una semana sin vernos. Cuando pasamos una semana sin vernos, lo pasamos mal. Mira, pilla una silla. Ah, oye, ¿me vamos a hacer sentados esto? No, porque ahora vamos a grabar para el treno del día. ¿Hay una silla o no? Si estás bien así con el culo en pompa, vamos a grabar para el treno del día. Pero antes de grabar para el treno del día, hostia, llevábamos unas semanas sin vernos. Ahora, él hoy se pira a Uruguay a competir. No sé lo que voy a hacer, porque estoy reventado de la hostia de la espalda. No levanto cabeza, pero somos gladiadores y nos han invitado a una plaza de toros. Hay que toro, viva Uruguay, coño, tío. Y luego Argentina. Y luego Argentina. Argentona con el Buda. Luego Argentina. Muchas, muchas ganas de ir con Jordi de más que bici a Transcumbres. Por segunda vez. Por segunda vez. Que para que tú y yo repitamos es que nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Y vamos a hacer cosas en Buenos Aires. Bueno, os explicaremos. Cabañas de madera. Van a haber charlitas, va a haber de todo. La cosa buena es que él se va a torear a Uruguay y con lo que tenga le dará todo. Yo acabo de venir de Uráfrica y me he pasado tres días, bueno, un día siete horas y media, el otro cinco, 45, el otro un kilómetro vertical, que era medio vertical al final. Marruecos, Algeciras, Gibraltar, lo he dado todo, chaval. O sea, no quedaban patas de los Ironmans, pero lo he dado todo. Yo estoy de subidón, tío. ¿Puedo hacer spoiler? Spoiler. ¿Qué llevo aquí? Diez horas. Me he ido a dar la charla, llegué ayer a las dos de la madrugada, tal, vale. Pero desde que estoy aquí, ¿qué ha hecho que me brillaran los ojos? No, no, no. ¿Hago un poco de spoiler o no? Hostia, tío. No, pero es que se le calienta el morro, tío. No, no, él está, no, está loco, tío. Solo para de repetir el spoilerazo. Y yo estoy estresado y bastante, yo con la maleta estoy estresado. Tengo que hacer series, tengo que entrenar y el bicharrago no para de cantar Frank Sinatra, tío. Pela lo... Mira, hombre. No, no, no. Hostia, tío. Va, una pista. La primera pista es... If I can make it here, I can make it anywhere. O sea, solo os digo que está con el Google Maps calculando cuánto tardaría en salir a entrenar. Desde el sitio donde ha salido la posibilidad de... Por trabajo, por arriesgo, por arriesgar, por brillo de ojos, por pezones de punta, mudarse, trabajar y vivir. Pero es que es un puto artista, tío. Y va paleado, ¿sabes? Pero espérate. Yo voy a pasar en un año de vivir en una puta tribu a... Hostia, puta. Bueno, el tema está que no es inmediato, ¿eh? Pero es posible. Yo diría que ahora mismo ya es probable. ¿En serio? Sí, sí. No. Es probable. Es probable, no quiere decir que vaya a suceder, pero... Oye, hoy... Llevo una semana... Yo voy a pelear para que el brillo ese en los ojos sea por otra cosa. Sabéis que a mí cuando las cosas ya empiezan a estar estables, me gusta buscar nuevos retos, nuevas cosas, nuevas tal, nuevos no sé qué. Que ya os contaré en su momento. Es algo que viene del interior, pero que tiene que ver mucho con el canal, con trabajo, con tal... No quiere decir con abandonarlo todo, ¿eh? Pero empezar de cero me gusta mucho. Y ha salido la opción no inmediata, pero semi-inmediata. Es decir, a dos, un mes y medio, dos, tres meses vista, aprox, pero la decisión hay que tomarla ya. No, no, y está Pelayo aquí detrás haciendo así. Es que está fatal. De... O sea, pero tú qué haces, chalao, cheerleader o qué? Animando al bicharraco. Yo voy a ir a verle, hombre. A Nueva York. Y ayer llego a casa a las dos de la madrugada y de repente le digo, Ivonne, se lo cuento. Digo, mira, talas, no sé qué, tengo miedo de eso. Te tengo que hablar de una cosa. Yo ya cuando hice eso, ya cuidado. Siéntate, agárrate. Y le digo, mira, tío, el tema está que... Y le cuento que esto de Nueva York. Y cuando llevábamos un rato el tío me dice, digo, así que voy a... No sé, tendré que empezar a buscar piso por ahí. Y el tío me dice, se sienta a mi lado. Y digo, pues venga, empecemos a buscar piso. Muy loco, tío. ¿Te lo planteas tú o no? Yo a rueda, tío. Yo buen ciclista. Yo a rueda, pero luego remacho. Ese es el problema, ¿sabes o no? Vasca. Bueno, os iremos informando, pero es algo que ha salido la ocasión, que hace mucha ilusión, que el tema del riesgo, el tema de empezar de nuevo, el tema de nuevos objetivos, el tema de retarse una vez más, me pone muy cachondo y muy pezones de punta. Y como estoy rodeado de locos, hoy voy a la facultad. Lucía, que es la persona con la que trabajamos de la uni, vete, pelas, 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 vete. En serio, eso no te quiere ver ni Dios aquí, lo es o no. Él también venga, va. No, yo no, yo te he dicho que no. Pero si me has dicho que te venías y todo. Hombre, yo te he dicho que, claro, si te vas me plantearía ir contigo. El otro día le digo, jabalí, no hagas el loco, que tengo las camisetas ordenaditas en las estanterías. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, tío? De nuevo cajas. Menos es más. No, yo creo que si nos vamos, tío, nos vamos con tres pares de cosas de entreno, tres pares de cosas de correr, dos bicis, ordenador, cuatro o cinco mudas. Y al final me pasé medio mes en Sudáfrica. Sí. Quince días. Con un solo mayor. Un culot, un mayor prestado, una camiseta, un pantalón corto y no está baja. Como dice Lessis Morio, he estado en la carrera esta hora de Uráfrica con una maleta así. No facturé nada, me fui con eso. En las charlas que estamos dando estos días de carreras y cosas estas, tío, maratón de sables. En una maleta así llevas para vivir ocho días. Cagas en el suelo, duermes en el suelo, no te duchas. No hay que exagerarlo tanto, pero... Yo no bajo ni la cabeza. Hoy me niego.